Llevamos un año con los preparativos, desde que empezó a buscar la idea, a conceptualizarlo y estos dos meses últimos ya trabajando directamente con el elenco peruano. Son aproximadamente unas 500 personas en que van a participar en diferentes momentos de la ceremonia. La ceremonia tiene dos vertientes, todas las ceremonias tienen su parte protocolaria y su parte de espectáculo. En este caso yo he hecho que la parte protocolaria y la parte de espectáculo estén unidas entre ellas. Hay una parte que es la entrada de los atletas, el desfile, el gran momento, el gran desfile, el recibimiento de los personajes principales. Cuando entran los atletas van a ir a sus asientos, pero es que sus asientos están dentro del espacio escénico para seguir formando parte directa y viva, para que vivan el espectáculo en primera persona y como grandes protagonistas que son. Yo he llevado hacia ese posible y me gustaría conseguirlo y creo que lo estamos consiguiendo y es que después de haber visto esta ceremonia las personas tengan una reflexión, puedan posiblemente cambiar su concepto de cómo ven a estas personas con discapacidad. Que no se pierdan esa emoción, van a emocionarse y van a disfrutar en toda su espectacularidad que tiene la ceremonia. Es un secreto bien guardado y hay que guardarlo hasta el final.